Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy vamos a hablar sobre el mantenimiento de un auto. Sí, voy a empezar a sacar capítulos sobre eso. Videos que hablen del mantenimiento que le hemos de tener a nuestros carros. Ustedes ya vieron mis anteriores tutoriales, ya en teoría ya ustedes deben de saber manejar. Entonces vamos ahora a hablar de un poco el mantenimiento, también vamos a seguir hablando de tutoriales y eso. Pero bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la alineación y el balanceo que ustedes deben de hacer o bueno, mandar a hacer a su auto. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo ya he hecho. Entonces ustedes la miran. Si les gusta, pues se suscriben. En este lluvioso día, entonces como dije anteriormente, vamos a hablar sobre la alineación y el balanceo. ¿Qué es eso? Pues fácil, alineación es mandarle a alinear las ruedas para que la dirección no se tuerza cuando estamos andando. Y el balanceo es cuadrado. Los rines de nuestro carro, pues para que las ruedas no anden irregularmente al rodar. ¿Eso cómo se siente nuestro carro si un carro no está mal balanceado? Pues fácil, nosotros vamos andando, pasamos los 60 kilómetros por hora más o menos, 60, 80, el carro empieza a sentirse una vibración así horrible. Cuando vamos andando sentimos como si las llantas estuvieran como con huevos, con unos pequeños huevos en las llantas. Y obviamente pues eso hace que la conducción sea ineficiente. El carro coma más gasolina y más encima, además de comer más gasolina, las llantas también pues se maltraten más. Además de lo anterior, pues obviamente la suspensión sufre porque imagínense el carro ahí saltando a toda hora. Generalmente primero se balancea el carro y después se alinea. Entonces en el balanceo pues primero se deben de quitar las copas o la tuerca de seguridad que tenga el carro en los rines. En este caso es con copa, en este caso es con copa, entonces pues se remueve cada una de las copas del carro pues para después proceder a quitar el rin. Después se levanta el carro con el gato para finalmente empezar a quitar las tuercas de las llantas. Luego se retira la llanta y pues así se va quitando cada una de las llantas, toquenlas quitando. Luego se pone en una máquina que va rotando la llanta como si estuviera pues girando la llanta en nuestro auto. Eso tiene una lectura en la pantallita, se logra ver cuánto marca. Si marca una visión, un dato distinto que 0,0000 es porque está mal balanceada la llanta, el balance está malo. Por lo tanto se agarra con unas pesitas específicas, son unas pesitas que pesan muy poco pero eso hace que la rueda empiece a girar, eso compensa el giro que tenga la llanta y empiezan pues obviamente a girar ya armónicamente. La idea es que en los dos lados, tanto en el lado izquierdo como derecho, el lector marque 0,00 y cuando eso suceda pues obviamente ya es porque quedó bien a la llanta. Le van colocando pedas en el interior del ring para poder que la llanta quede dando el giro sin ninguna clase como de rotación extraña y pues ahí sí pueda pues marcar 0,000 en los dos lados. Y ahí la persona en el montañantos pues va mirando hasta que por fin quede los datos en 0,00. Obviamente cuando la llanta está mal alineada, marca diferente de 0. Puede marcar 0,0 algo, 0,5 o puede marcar 0,17 algo así. Luego de hacer el procedimiento con las cuatro llantas, se destinan a colocarse otra la llanta. Entonces se le ponen las tuercas, todo eso. Después obviamente yo pondré un video de cómo digamos hacer un cambio de llanta, pero eso lo hago más adelante. Se colocan las cuatro llantas. Y pues la alineación obviamente pues cuando vamos cayendo en los huecos, en los baches, en los reductores de velocidad o lomos de toro, o bueno no sé cómo le digan en su ciudad. Son esas cosas que les pegan durísimo a la suspensión de los carros, que lo hacen para que bajemos la velocidad. Entonces pasando ese tipo de cosas, cayendo en los huecos, todo eso, pues obviamente le damos como torciendo un poco la dirección a nuestro carro. Entonces obviamente hay que mandársela enderezar para que nuestro carro ande recto y pues también eso ayuda a que no gaste más gasolina de la que se debe. También ayuda a que nuestro auto no coma, si el carro está mal alineado, digamos, el carro se empieza a comer las llantas. ¿Qué es que se empieza a comer las llantas? Que la llanta empieza a quedar mal, empieza a estar lisa de un lado y con el grabado en el otro lado. Obviamente el piso pues obviamente queda dañada la llanta porque obviamente no pasaría las revisiones que le hacen a nuestros carros. En la alineación como pueden ver, se ponen una especie como unas maquinitas en cada llanta, unos lectores en cada llanta, en las cuatro y se unen con un hilo, un hilo que va longitudinal del de la llanta de adelante a la llanta de atrás. Bueno, de la máquina, del lector de adelante al lector de atrás va un hilo que recorre las dos llantas. Acá logramos ver cómo el lector empieza a tomar las medidas que tiene el carro sin estar alineado, ¿no? O sea, ahí está mirando solamente, dando la lectura de las cuatro llantas obviamente sin alinearse a lo que está ahorita. Lo que está ahorita. Obviamente la lectura tendrá que salir corrida, es alineado el carro porque pues eso es lo que hay que corregir. Entonces se procede a colocarle como una especie como de máquina al volante. Al volante le coloco una máquina. Esa máquina va a hacer que el volante esté derecho para que las llantas, para que esté acorde con las llantas delanteras sobre todo, las delanteras y las traseras. Por eso va ese hilo que recorre de adelante a atrás. Ahí podemos ver la lectura que está dando la máquina. Obviamente está corrido, está corrido. Como se pudieron dar cuenta, está en menos 23 de convergencia y menos 0,03 del eje del lado derecho. Y el camber está en menos 0,2 y menos 0,1. Ese no está tan mal. Sin embargo, pues corregirlo sería lo ideal. Bueno, ahora ya con toda la lectura, ya con el volante agarrado, con la máquina y todo, se procede a soltar algo que se llama la contratuerca para poder corregir las llantas, el giro de las llantas delanteras y dejarla recta con el timón, que es la que deja mover el brazo axial, de hecho. Como le van corrigiendo, si se dan cuenta, ya se van acercando las cifras a 0,0. La idea es que quede lo más cercano a 0,0 posible, dependiendo el auto. Al final, si nos damos cuenta, quedan... La convergencia queda casi cercana, lo más posible, a 0. El camber también, pues... De hecho, yo como cuido bastante el carro, pues el camber no estaba tan mal. Entonces, no hubo necesidad de corregirlo. Lo importante es que quede abajo de 0, un poco abajo de 0 el camber. Entonces, el camber está bien. No se corrige, sin embargo, si ustedes no cuidan bien su carro, pues obviamente el camber les va a salir mucho más corrido. Luego de ya haber corregido el brazo axial, haber puesto la contratuerca, otra vez haberla apretado, se dispone, obviamente, ya a colocar las copas del carro. Si el carro no tiene copas y ya tiene ring de lujo, pues obviamente no hay necesidad de hacer esto. Este último paso y ya. Al final, si nos damos cuenta, el auto ya está andando sin las manos en el volante, más o menos unos 30 km por hora, y va completamente recto. O sea, que quedó perfectamente alineado. ¿Cada cuánto se debe mandar alinear y balancear el carro? Más o menos cada seis meses. Cada seis meses debemos de mandar alinear y balancear nuestro carro. O bueno, digamos que ustedes no saquen mucho su carro, entonces más o menos en un lapso entre cada 7.000 a 10.000 km debemos de mandar alinear y balancear nuestro carro. Bueno, ¿qué costo tiene? Bueno, aquí en Colombia tiene un costo de entre 40.000 y 50.000 pesos. Eso traducido en dólares sería un costo entre unos 12 a 17 dólares. No es muy caro y es algo que de verdad va a cuidar nuestros neumáticos, nuestra suspensión nos va a ayudar a ahorrar un 0,01% de gasolina, pero algo ayuda a ahorrar. Y pues también la conducción del carro se vuelve más cómoda y más eficaz. ¿Cómo saber si pudimos haber averiado nuestra dirección? Muy sencillo. Digamos que ustedes lleguen y le metan un andenazo al carro. ¿Qué es meterle un andenazo? Que le pegan contra la acera, contra el bordillo de la acera le pegan, para los que están en otros países que no saben qué es el andén. Entonces, el bordillo de la acera de los peatones, uno pues a veces cuando se estaciona, pues debe quedar cerquita de eso. Sin embargo, los nuevos conductores, o gente que a veces es un poco también, ya saben manear, pero son descuidados, y se orillan y le pegan, digamos, un andenazo al carro, o de pronto en una curva más mortal le pegan al carro, contra el bordillo de la acera. Le pegan al carro y obviamente eso va a dañar la alineación y el balanceo de nuestro auto. No digamos que ustedes cayeran en un hueco, pasen un reductor de velocidad muy rápido, pasen o le peguen con el bordillo de la acera al carro, o algo así, y definitivamente, pues eso obviamente va a torcer la dirección antes de los seis meses que se debe hacer este mantenimiento del carro. Entonces, ¿cómo saber si nuestro carro quedó torcido o no? Muy sencillo. La forma de darnos cuenta de que nuestro carro está mal alineado, es porque vamos a unos 30, 40 kilómetros por hora y el carro se empieza a ladear solo. O sea, soltamos, vamos a unos 30, 40 kilómetros por hora, soltamos la dirección obviamente en un terreno plano, que no debe estar en subida, en bajada, inclinado hacia un lado, inclinado hacia el otro, y pues que no sea curva, que sea un terreno plano en nuestra ciudad, que no tenga ninguna inclinación hacia ningún lado. Soltamos el volante a unos 30, 40 kilómetros por hora, que no haya nadie por ahí, lo hacemos de una manera segura y controlada. Soltamos el volante. Si al cabo de unos 20, 30 metros, el carro se empieza a ir hacia un lado o hacia el otro, es porque está mal alineado, están torcidas las llantas y por eso se nos va hacia un lado o hacia el otro. Esa es la forma de saber si nuestro carro está bien alineado o mal alineado. Si te gustó este video, regálame un like, coméntenme aquí abajo qué les parecen estos tutoriales sobre el mantenimiento de nuestro carro, suscríbanse a mi canal, compartan mis videos, nos vemos el otro domingo. Bye.